En un reciente pronunciamiento, el Tribunal Administrativo de Santander dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía provisionalmente a Sandra Milena Galvis Mora, de su cargo como concejal del Distrito de Barranca Bermeja para el periodo 2024-2027. La decisión inicial de suspensión, proferida el 11 de marzo de 2024 para la Sala 4 del Tribunal, se fundamentó en una presunta inhabilidad por el hecho de que el esposo de la concejal, Luis Alexander Díaz Arias, en calidad de representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, habría administrado la sobretasa bomberil dentro del año previo a la elección. No obstante, al estudiar el caso, la Sala de Decisión del Tribunal, componencia de la magistrada Claudia Jiménez Dila, concluyó que no se configuraba la causal de inhabilidad prevista en la Ley 6.17 de 2000. Según el análisis del Tribunal de las Normas Aplicables, se puede inferir que los cuerpos de bomberos voluntarios administren tributos. Si bien estas entidades son beneficiarias de recursos provenientes de la sobretasa bomberil, es el distrito quien funge como sujeto activo encargado del recaudo y administración del tributo. En esta etapa preliminar del proceso, la Sala no halló acreditada la ilegalidad del acto de elección que justificara mantener la suspensión provisional. Precisó que la administración de un tributo implica actividades de recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro y devolución, las cuales son distintas a la mera ejecución de recursos transferidos a un beneficiario. Con esta decisión, Sandra Milena Galvis podrá continuar ejerciendo como concejal del Distrito de Barranca Bermeja a la espera de la sentencia definitiva dentro del proceso de nulidad electoral en su contra.